Con nosotros, señores, el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional aplazó este martes por segunda ocasión la apertura de la audiencia preliminar contra Wesley Bissen Carmona, alias el Dotolcito, y demás implicados en la muerte a tiros del joven Joshua Omar Fernández en un hecho ocurrido a las afueras de una discoteca de esta capital en abril de este año. Osiris Mora está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con lo último adelante. Osiris, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Una vez más falla el intento de conocimiento de audiencia preliminar contra los imputados Wesley Bissen Carmona, el Dotolcito, Alison de Jesús Pérez Chiquito y Luis Brito Troncoso, quienes son sindicados por el Ministerio Público de matar en un intento de atraco al joven Joshua Omar Fernández en las afueras de una discoteca del sector Naco en el Distrito Nacional. La audiencia, la cual busca determinar si la acusación del órgano persecutor tiene méritos para que los imputados vayan a juicio de fondo, se movió de fecha debido a que no compareció uno de los imputados. Hoy la misma fue aplazada debido a la falta de uno de los imputados, como fue el caso de Luis Alberto Brito. Y nosotros como parte jerellante entendemos que existen todos los indicios que determinan una posible condena en un juicio de fondo. De 20 a 30 años, 20 a 30 años a los inculpados, porque es un hecho muy lamentable donde hubo una muerte del joven Joshua Fernández y en un atraco de una forma increíble. A la salida de la sala de audiencias, el Dotolcito se mantuvo en silencio y se notaba en calma, mientras que la madre de la víctima dijo que no se cansará de asistir al tribunal hasta que se haga justicia. Bueno, desde el día cero hemos estado presentes todo el tiempo y nunca jamás me cansaré. Solamente Dios, que pase cualquier cosa y que yo no pueda asistir. Pero de que asistiré siempre, solo que me muera, es la única forma que yo no podría asistir a ninguna audiencia. La próxima audiencia se fijó para el día 4 de diciembre y se espera que los tres imputados, los cuales guardan prisión preventiva en distintos centros penitenciarios del país, acudan en su totalidad a la sala de audiencias del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno contigo al set central de noticias. Gracias, Osiris Moria, por este reporte.